Hola, ¿qué tal? Hoy es 11 de enero del año 2024 y comenzamos con este programa. Una burla para todo el pueblo de México, muy ofensivas las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo, quien elogió la corrupción del denominado magisterio. Sabemos que la mala educación en México no se debe a los maestros, sino a mafias sindicales y a la corrupción gubernamental que sigue existiendo protegida en la administración de López Obrador. Sheinbaum elogió a la corrupción del Bester Gordillo y del Asente, al mismo tiempo al declarar que la educación pública es la mejor de todas en México gracias al magisterio. Y el dato que resalta y que desmiente completamente a Sheinbaum es que el 95% de los estudiantes mexicanos de 15 años que realizaron la prueba PISA de la OCDE sobre lectura y matemáticas o razonamiento matemático, reprobaron el 95%. Para Sheinbaum, para la israelí, porque no es mexicana, Sheinbaum, el hecho de que el 95% de los mexicanos en esta edad educativa hayan reprobado es noticia buena para ella, es noticia que le alegra a ella y dice que es la mejor educación del mundo, que la educación pública es ofensivo. Lamentablemente la educación pública en México muchas veces ha significado garantía de que los estudios no continúen o que no puedan acceder a un buen trabajo por falta de competitividad. Ahí tienen un dato, un dato muy desfavorable de las opiniones falaces que emite Claudia Sheinbaum. ¿Por qué da esta opinión Claudia Sheinbaum? Porque intenta quedar bien con grupos corruptos que se nutren a costa de México, que saquean México. El día de ayer, no recuperado por los medios de comunicación, pero muy importante, hay que destacar que el Partido Morena en el Estado de México realizaron un homenaje y celebración a la memoria del mazón, acusado de múltiples casos de corrupción, represión, al líder durante muchos años del grupo o de la mafia tlacomulco, Alfredo del Mazo González, que fue gobernador del Estado de México y también padre del ex gobernador del Estado de México, aliado de López Obrador, Alfredo del Mazo Maza. Las imágenes, los videos que circularon a través de redes sociales, son de la gobernadora del Estado de México, que no ha dado con el paradero de 16 personas secuestradas por la familia michoacana, celebrando la memoria de un político del PRI, del PRI malo, del PRI corrupto, Alfredo del Mazo González. Esto incluso ha sorprendido a los mismos seguidores de López Obrador. Cada vez más se nota la alianza de corrupción que existe entre Enrique Peña Nieto, Herubiel Ávila, Delfina Gómez, Alfredo del Mazo Maza y López Obrador. Una alianza que únicamente puede ser contraria a los intereses del bienestar del Estado de México. Les recuerdo que todos estos videos e información los pueden volver a consultar en mi blog Héctor Rosales oficial con una F punto blogspot punto com. Vamos a escuchar por ejemplo un video de este evento, incluso cantando el himno del Estado de México estaban celebrando a Alfredo del Mazo. Incluso me parece haber visto a Arturo Montiel, otro de los acusados de múltiples casos de corrupción en el Estado de México, hoy ligado, hoy favorecido por la corrupción de Morena. Pues es un escándalo grandísimo. Dice por ejemplo aquí un cibernauta, Antonio Zatarain dice, Primor al 100%, Morena rindiendo homenaje al fundador de grupo Atracomulco, de atracar, de robar. Como le decía AMLO, ahora aliados a Alfredo del Mazo González y sus secuaces. En los mítines decía López Obrador en el Estado de México que era una desgracia, que eran puro corrupto, ladrones como Arturo Montiel, Herubiel Ávila, Alfredo del Mazo y hoy los tienen ahí celebrando con una corona priista a Alfredo del Mazo González, Delfina Gómez. Bueno, Delfina Gómez con anterioridad también celebró al expresidente Adolfo López Mateos, el corrupto que dañó para siempre Pemex, que es cuando empieza a tener graves problemas financieros, empieza a dejar de ser productivo y finalmente es dañado más severamente por otro López llamado José López Portillo. Este sexenio también ha dañado gravemente a Pemex. Bueno, eso es lo que ocurrió y que sin lugar a dudas los medios debieron destacar, pero no lo hicieron. Nota que les presenté antes que muchos otros porque la comunicó la revista Proceso fue que San Juana Martínez denunció extorsiones o moches que le estaba exigiendo el licenciado Arturo Alcalde, a través obviamente de uno de sus empleados, le estaban exigiendo el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex y esto para introducir este dinero de manera corrupta, de manera ilícita a la campaña de Claudia Sheinbaum. San Juana Martínez, que siempre ha estado vinculada con Morena, en esta ocasión ha denunciado la corrupción, las extorsiones de Claudia Sheinbaum por 150 millones de pesos, que son el equivalente a más o menos el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex. Por su parte, el dictador López Obrador y Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia, sigue diciendo que ellos no le solicitaron nada a San Juana Martínez. López Obrador reta a San Juana Martínez a que presente pruebas y ella le responde que sí, que sí tiene pruebas y que ya las ha entregado a sus abogados para que presenten las denuncias correspondientes contra la corrupta familia de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, que obviamente tienen un antecedente de ser acusados de extorsionar, de amenazar, de tratar de valerse de los cargos públicos en los cuales los pone López Obrador para enriquecerse de manera ilícita. Es importante destacar que López Obrador tiene mucha afinidad, mucha amistad con la familia Alcalde, toda vez que una hermana de Luisa María Alcalde, Berta Alcalde, fue propuesta para ocupar, bueno, fue propuesta para la terna para elegir un nuevo ministro de los 11 que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vámonos con otro tema y es que debido a la muy importante filtración de audios comprometedores que exhiben la corrupción de los hijos del presidente por parte del periodista Carlos Lore de Mola en su programa Latinus, pues el Partido Acción Nacional, el PAN, el partido más representativo de la oposición política a López Obrador en México, ha decidido presentar una denuncia penal contra los tres hijos del presidente López Obrador que han hecho escándalos enormes, han hecho negocios enormes de corrupción a partir de las obras públicas de su padre como por ejemplo el Tren Maya. Durante la tarde la cadena de televisión Foro TV anunció la presentación formal de una denuncia contra los hijos del presidente por corrupción en la construcción del Tren Maya. A través de sus amigos les dan los contratos, aparentemente son prestanombres de la familia López Obrador. Según los audios revelados por el periodista Carlos Lore de Mola, en esta ocasión el tercer hijo, Gonzalo López Beltrán, sale implicado en este caso, en este escándalo de corrupción. Él es Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. En comparación con sus hermanos Andy y José Ramón, Gonzalo vive alejado de los reflectores. En los cinco años del gobierno de su papá, la imagen pública que ha construido es la de un joven fuera de la administración federal y desinteresado del poder y de lo que rodea a su familia. Gonzalo, que se hace llamar Bobby y utiliza ese apodo en sus redes sociales, ha construido el perfil adecuado para pasar inadvertido en este sexenio. Pero Gonzalo es el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos. Así lo revela Amílcar Olán, contratista de gobiernos de Morena e íntimo amigo de los hermanos Andy y Gonzalo López Beltrán. Amílcar lo confiesa a través de una serie de audios a los que Latinus ha tenido acceso, los cuales han sido verificados para establecer la autenticidad de quienes intervienen y de lo que ahí se dice. Las referencias sobre Bobby no son esporádicas ni casuales. En los audios se establece la relación de amistad, confianza y cercanía que hay entre Amílcar y el hijo del presidente. Son decenas las menciones que Amílcar hace de Gonzalo López Beltrán, a quien no solo lo llama por Zapodo. También lo trata criñosamente como Gonzalito. Bobby me dijo, Bobby me dijo, ahorita tengo las instrucciones de Bobby. A mí Bobby, la instrucción que me dio, se sentó Bobby, él, Palomí, los dos, ya tú sabes quién, Pepe y yo, por la confianza que yo tengo con ellos por Bobby. Sí, que estuvo Bobby con Pepe Miguel y que recorrió el tramo, ahí en la zona de Tulum. ¿Ah, ya dónde fue Bobby ahora? Sí, pues yo anduve ahí con él, en todo. Bobby me dijo, Bobby es el que me metió en este de madre. Tengo reunión acá con Gonzalo Gonzalito, porque mañana tenemos recorrido ahí en el Tren Maya con uno de los consorcios, ya ves que estoy ahí metido con los palaces. Le pusieron, ahora sí que ya fue directamente de presidencia. Latinus también ha documentado el alcance y la magnitud de los negocios y de las relaciones que se establecen en los audios, a través de la investigación en registros públicos, en plataformas de transparencia y en los correos electrónicos hackeados al ejército por el colectivo Guacamaya. En los audios, Amílcar explica con lujo de detalle cómo fue que se convirtió en el principal proveedor de balasto del Tren Maya, que es la piedra triturada. Que va debajo de las vías y que le sirve de soporte. En sus conversaciones, el amigo de la familia presidencial explica que en solo seis meses logró utilidades de 250 millones de pesos. Su negocio funciona al amparo de una red de empresas manejadas por prestanombres que cotizan el transporte y la producción de la piedra. Es un negocio redondo que se hace a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los grandes consorcios encargados de construir los tramos del Tren Maya, a quienes Amílcar vende el balasto que necesitan. Y de esta piedra se necesita mucho. De acuerdo con el gobierno federal, para los siete tramos del Tren Maya se ocuparán más de cinco millones de metros cúbicos de balastro. Teníamos un contrato marco, pues. Pero ya ahorita, ayer que llegó mi hermano, le dije, no, no, ya, ya no le surtas a nadie. Lo poquito que tenemos de compromiso, ya, sácalo, le digo, y ponte a hacer almacén. 50 mil metros cúbicos, este, cúbicos, ¿para qué? El día de mañana, nada más estemos con los fletes, 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 sin parar. ¿Sí me explico? Y ese es para el tramo cinco, dices, ¿no? A mí me dijeron, tú vas a producir 500 mil metros cúbicos y te vamos a ir diciendo hacia dónde lo vamos a ir mandando. Eso comota, ¿no? No, Bobby me dijo, Bobby me dijo, tú produce 500 mil metros cúbicos y yo te voy a decir a dónde te va a mandar. Solo por entregar 500 mil metros cúbicos de balasto, obtuvo 193 millones de pesos, de acuerdo con una cotización enviada a la Sedena en junio de 2022, por Grupo Minero Alicante, una de las empresas de la red de Amilcar. Entonces, la compañía ofreció un metro cúbico de piedra en 335 pesos sin IVA. Pero en realidad, triturar y vender la piedra no es el centro del negocio, como reconoce el mismo Amilcar. Tú ponte pilas con el puto flete que ahí es donde está la lana. Yo no lo suelto porque el negocio es el flete, obviamente. Yo no estoy coltando un metro de piedra si no lo fleteo yo. Ah, bueno. Ya me gusta si te gala, bueno, que no te amota. Donde está la verdadera ganancia es en el transporte del material, que representa ingresos por miles de millones de pesos. La mayor parte de la piedra para el Tren Maya ha salido del municipio de Actopan, Veracruz, donde está la mina Independencia, operada por Amilcar, y la mina El Alicante, de 200 hectáreas y propiedad de Grupo Minero El Alicante. Casi todo el balasto de Veracruz se ha transportado por carretera al sureste del país. Un tabulador de precios que Grupo Minero El Alicante envió al ejército detalla que por llevar 500 mil metros cúbicos a Cancún, en camiones de 50 metros cúbicos, cobraría unos 2 mil millones de pesos. El caso es ganar dinero. A ver, a mí, Bobby, la instrucción que me dio literal fue, a ver, tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Es estúpido. Si tienes que meter más máquinas, eso y el otro, y ya iba yo a rentar otras máquinas. No lo iba a comprar. Él te lo va a lograr colocar integral, todo, ya con el flete y todo. Ah, no, todo. De hecho, ya está colocado. Pero ya me dijo, voy a hablar contigo cómo va a ser esa movida. Y dije, ah, bueno, perfecto, está bien. Y ya fue que me dijo, tú ahorita haz el músculo con un almacén gigante. Ah, bueno, pues ahí está. Ya tú sabes que esos cabrones cómo se mueren, si ellos son los que mandan. Claro. Bobby, ¿qué me metió en este de madre? Sí, obviamente, él te lo acomoda porque lo acomoda y se va a necesitar un verguero. No, si ya se sentó con todos, es que él va a estar ahí supervisando, y lo mandó a ver eso. ¿Específicamente el tren? Sí, todo. Todo. Bueno, pues eso es lo más importante de este reportaje. Lo pueden encontrar aquí mismo en YouTube o en otras plataformas. Bueno, en YouTube más fácil. Es Latinus Diario, 10 de enero. Este reportaje comienza por ahí, por el minuto 27, con 29 segundos. Mega escándalo de corrupción. Pues otro de los muchos del gobierno de López Obrador. 200 millones de pesos se lleva por cada 500 metros cúbicos de esta piedra. Vamos ahora con algunas notas breves. En Chile. Piden cárcel para el narcocantante de origen libanés, Peso Pluma, por el delito de apología de la violencia en el festival, que siempre ha sido un evento muy respetable, muy agradable también, en Viña del Mar, Chile. Esta denuncia habría sido presentada por el sociólogo y académico chileno Alberto Mayol. Obviamente que tiene todo nuestro respaldo quien presenta esta denuncia, porque en efecto, Peso Pluma no es un cantante bien recibido en México. Es un sujeto que hace apología del delito que glorifica a los criminales que impusieron a López Obrador y que han desatado toda la tortura, violencia, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas en nuestro país. Con dinero del narcotráfico, el narcocantante Peso Pluma se hace sonar en las estaciones de radio y se posiciona en los canales de televisión. Peso Pluma se dedica a glorificar otras organizaciones satánicas vinculadas a cantantes como Lady Gaga o la firma de ropa valenciaga que ha hecho apología del abuso infantil. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una fuga de oxígeno, esto en el Hospital General de México. Las autoridades dicen que las personas no corrieron peligro, sin embargo, fue necesaria la presencia de bomberos y fueron desalojados 80 pacientes. En Finlandia notifica que mantendrá cerrada su frontera con Rusia por lo menos hasta el 11 de febrero de este 2024. En Ecuador hubo un incendio, en una discoteca se reportan tres muertos y nueve heridos. En Estados Unidos investigan a la corporación Boeing, que según una fuente que yo considero confiable, me reporta que esa empresa de aviones es propiedad secreta de la familia Illuminati Rockefeller. Bueno, pues están investigando las autoridades fallas, posibles fallas de fábrica en los aviones Boeing, esto debido a que un avión del Alaska Airlines sufrió un hoyo en el fuselaje. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, y nuevamente candidato a la presidencia 2024, se declara como inocente en juicio por fraude financiero. Este es uno de los 99 delitos de los cuales ha sido acusado Donald Trump por parte de los demócratas. En México, el transexual conocido como Paola Suárez, este hombre integrante de una agrupación llamada Las Perdidas, fue golpeado y requiere una cirugía plástica. Esto lo comunicó otro transexual llamado Wendy Guevara, que es muy mediático. Responsabilizan a su amante, otro hombre que le habría golpeado. Hay que recordar que esta clase de relaciones, pues últimamente están surgiendo mucho en los medios de comunicación, sobre todo por casos de violencia. Todavía está muy reciente del año pasado el asesinato del que se hacía llamar Magistrade, Osiel Baena, que fue asesinado por su amante Dorian Herrera, quien lo acuchilló en repetidas ocasiones y después se quitó la vida. Todos ellos homosexuales. Y otra nota relacionada con transexuales y que fue omitida por los medios de comunicación, yo la quiero destacar particularmente, esto ocurrió en Torreón, Coahuila. Un transexual llega a un banco y le reclama a una cajera del banco por un cambio de 500 pesos. En un momento dado, pues se puede observar en video que este hombre se enoja y le lanza las monedas en la cara con mucha fuerza a la cajera. Una agresión directa contra una mujer. El transexual, que aparentemente pertenece a una, entre comillas, familia de transexuales, posteriormente fueron sus dos hijas, que también son hombres, sus dos hijas, fueron a donde estaba la cajera y también le comenzaron a reclamar por el cambio y agredieron a la mujer cajera. Estos dos transexuales, los que dicen ser hijos de este señor, pues también agredieron a la cajera, pero incluso peor que la mamá transexual, porque uno de ellos, que se hace llamar Andrea, golpeó a la cajera y la golpeó en un ojo y pues hubo un moretón. Esto pues obviamente tiene que ser denunciado ante la policía y tienen que ser procesados, tienen que ser enviados a prisión porque pues no se puede permitir que haya personas que estén agrediendo y que simplemente por declararse de un colectivo, pues no reciban castigo. Pero bueno, así son las cosas que relató, por ejemplo, el periódico Vanguardia. Una tragedia en la Ciudad de México, esto en la alcaldía Gustavo Amadero, murió una mujer atropellada accidentalmente por su esposo, un taxista. La señora tenía 82 años de edad. Su marido confundió el acelerador con el freno y pues lamentablemente embistió con el taxi a su esposa, quien falleció debido al impacto. En Ecuador se reportan 329 detenidos en la lucha contra el narcotráfico iniciada esta semana por el presidente Daniel Novoa. aseguran también que ha caído uno de los integrantes del grupo terrorista y narcotraficante conocido como Los Lobos. Medios de propaganda internacionales intentan desvincular a los grupos criminales de la droga, de los cuales al menos 16 sí que tienen vinculación con cárteles mexicanos. ha comenzado a circular una campaña de propaganda para decir que no tienen relación. Esto como parte seguramente de las presiones del gobierno vinculado a esos cárteles y también de las mismas organizaciones. En Ciudad de México asesinan a un hombre, esto en el eje central, en la alcaldía Cuauhtémoc, esto en Tepito. En Colombia se anuncia una muy buena noticia. Golpe contra el chavismo. Nicolás Petro será procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esto como resultado de las muchas acciones del fiscal de ese país en contra de la corrupción de Gustavo Petro, el presidente de ese país. Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, pues declaró con anterioridad que su padre, la campaña presidencial de su padre, recibió dinero de un narcotraficante. En Estados Unidos y en el mundo, la corporación Microsoft de Bill Gates supera en valor por primera vez a la corporación Apple del difunto Steve Jobs. Por primera vez ha logrado conseguir un valor toda la empresa. Si alguien quisiera comprarla, tendría que pagar 2.875 billones de dólares. Se cree que el incremento de valor de Microsoft, su re-evaluación, se debe principalmente a que la corporación está detrás de empresas de inteligencia artificial como OpenAI, que también sería socio de Elon Musk, dueño de X, en ese proyecto, en el proyecto de desarrollar inteligencia artificial. Particularmente lo que se está desarrollando en este momento es el autoaprendizaje o el aprendizaje supervisado de inteligencia artificial. En México fue asesinada la gobernadora de la etnia Cuapá, de nombre Aronia Wilson. Esto ocurrió en el estado de Sonora. Esto es un cable de la agencia Cuadratín, no estoy retomando esta información de la agencia Cuadratín. Fue hallada esta mujer al interior de su casa sin vida, con señas de violencia. Esto es investigado. Pero la violencia se ha incrementado terriblemente en ese estado gobernado por Morena. En México exhiben que Morena, Estado de México, realizó un homenaje y celebración a la memoria del mazón líder del grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo González, padre de Alfredo del Mazo Maza, gobernador o ex gobernador ya del Estado de México, que ahora se sabe tiene alianza con López Obrador y se sospecha que entregó el Estado de México al control de Delfina Gómez. En México, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, elogió a la mafia de Elba Ester Gordillo y también a la mafia de la CENTE al decir que la educación pública es la mejor de todas en México gracias al magisterio. Y bueno, pues en los hechos, el 95% de los alumnos reprobaron la prueba PISA en materia de lectura, comprensión lectora y matemáticas. Entonces, pues no, Sheinbaum, no es buena la educación pública en México, lamentablemente. También se investiga a Claudia Sheinbaum por la denuncia de San Juana Martínez de que le exigían el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex para introducirlo ilegalmente a la campaña de Sheinbaum. Esta no es la primera vez que Claudia Sheinbaum está acusada de robar recursos públicos o de pretender apropiarse recursos públicos para hacer campaña electoral presidencial de manera ilegal. Debemos de recordar que con anterioridad desvió y nunca ha aclarado el origen de 18 millones de pesos que utilizó para pagarse un documental realizado por el director de cine judío Luis Mandoki y Federico Arreola, dueño de SDP Noticias. En el mundo, en Suiza, el foro de Davos hablará en esta ocasión sobre la inteligencia artificial y el internet como un peligro. Esto debido a los contenidos que presuntamente falsos se pueden realizar a través de inteligencia artificial. Estará invitado precisamente el director de OpenNI al Foro Económico Mundial. En esta ocasión se presenta Sam Altman como uno de los principales invitados porque la inteligencia artificial pasa definitivamente que sí a ser uno de los desarrollos tecnológicos más importantes, el más importante debemos de decir, de los últimos tiempos. En Ecuador, al menos 14 personas han fallecido en la lucha contra el narcotráfico. Las cifras pueden cambiar rápidamente. Se revela que en Colombia al menos 108 activistas de derechos humanos han sido asesinados en el año 2023. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, acusa a Irán de estar detrás de los ataques de los hutíes rebeldes contra los barcos del Mar Rojo. Esto debido a que ellos protestan contra los crímenes contra la humanidad que practica el Estado de Israel. El día de ayer se dio a conocer que la cifra de muertos en la Franja de Gaza, asesinados por el Estado de Israel, superan los más de 23.000. Y que de esta cifra de 23.000, más de 6.000 serían niños asesinados por los ataques aéreos del Estado de Israel. Estos ataques ya no parecen tener ninguna vinculación con un intento de combatir un grupo terrorista, que es además guerrillero y yo creo que está ya completamente reducido. El periódico El Universal reveló que Andrés Manuel López Obrador entregó más de 3.2 billones de pesos a Carlos Slim a través de su filial, una filial de Telmex. Esto a través del Banco del Bienestar. Cuando López Obrador hacía campaña política, acusaba a Carlos Slim de ser parte de una mafia del poder y ahora pueden ver cómo está totalmente aliado a sus intereses. La OMS desde Suiza dice que aumentaron en un 42% las hospitalizaciones por C19. Pues hay personas que desconfían evidentemente de estos datos y preguntan, bueno, y entonces para qué sirvieron entonces, para qué sirvieron las vacunas que se han aplicado muchísimas en el mundo si dicen que están aumentando las hospitalizaciones nuevamente. En Ecuador, el chavista Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que favoreció obviamente a los grupos del narco, como todos los chavistas, no se atreve a defender abiertamente a los narcotraficantes que él protegió durante su gobierno, pero asegura que se solidariza con el gobierno de Daniel Novoa en esta lucha contra los actos vandálicos. ¿Cuál será la estrategia? Obviamente que los chavistas intentarán favorecerse de esta lucha y empezarán a correr seguramente las voces de alarma de defender derechos humanos de grupos criminales. En Ecuador, el presidente Daniel Novoa dice que se vive en el país una guerra contra el terrorismo. Aseguró que estos no son grupos de la delincuencia organizada y que estos narcotraficantes se están financiando, bueno, estos terroristas dijo que se están financiando con drogas, tráfico de personas, tráfico ilegal de órganos y tráfico ilegal de armas. Es la denuncia puntual del presidente de Ecuador, Daniel Novoa, que ha recibido el apoyo de muchos presidentes de la región. Vamos con las portadas de este día 11 de enero del año 2024. Pues miren, el periódico Reforma vuelve a repetir el tema de la portada de ayer. El periódico Reforma, el corazón de México, así se llama, pues publica que defiende Álvarez Maínez su destape con cervezas. Sí, es un absurdo, ¿verdad, Álvarez Maínez? Se fractura Movimiento Ciudadano y lo que destaca el periódico Reforma es que condena Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, los tintes de banalidad. Ellos no lideran, dice el proyecto Naranja. Pues sí, esto es una payasada, una payasería, una bufonada, pues tratar de presentar a un sujeto como Álvarez Maínez bebiendo alcohol con el muy impresentable y corrupto Samuel García, diciendo que él es la esperanza de lo nuevo, de los jóvenes, ya ni tan jovencitos, por cierto, para ser el presidente de México. No, en realidad están articulados por el presidente López Obrador para atacar a Xochitl Galvez. Por eso, cada vez que escuchen un spot de Movimiento Naranja con esos ridículos tenis amarillos fosforescentes, escucharán que siempre están diciendo que hay la intención de presentar un proyecto que saque a la vieja política, según ellos, y que enviaron al tercer lugar al PRIAN. Es el relato, es el discurso de López Obrador que ellos repiten porque es el que les favorece. Pero no es verdad. Lo cierto es que si fuera tan, tan poderoso, tan favorito para ser presidente Samuel García, pues no se hubiera retirado. El día de ayer, durante una entrevista con Azucena Uresti, este Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez, dijo que el PRIAN había sacado a su Samuel García de la contienda electoral porque le tuvieron miedo. No, en realidad, el que se retiró de la contienda electoral fue Samuel García porque tenía mucho miedo de que lo pudieran ingresar a prisión. Esa es la realidad de las cosas. Otra de las cosas que destaca el periódico Reforma es que prevén un estado frágil y una recesión económica en México. Los líderes empresariales consultados por el Foro Económico Mundial identificaron seis principales riesgos que enfrenta México de que tenga una recesión económica. Bueno, uno de los principales es que López Obrador se ha dedicado a endeudarnos. Hay una inflación muy fuerte y ahora resulta que también las remesas han perdido valor porque, pues, al tener, al haber una alta tasa de interés del Banco de México, mucha gente invierte, pero esa inversión no genera empleos. Es una inversión de plazo fijo, lo cual hace que el peso se revalúe un poco, pero dicha evaluación nosotros no la vemos. Nosotros vemos la inflación. Todos los precios están costosos, todos los precios están altos, pero con relación al dólar, pareciera que el dólar baja un poco. No hay como tal entonces una situación próspera de economía y aquí lo vemos. Dicen ellos que puede venirse una recesión, bajo consumo. También el periódico Reforma destaca que hay una, dice, y tras pelea echan al pan del estado de Coahuila. Bueno, ustedes saben que el estado de Coahuila siempre ha estado bajo el control del PRI y parece ser que el PRI no quiere ceder nada en el estado de Coahuila, a pesar de que se supone que este sería un gobierno de coalición. El periódico El Universal, el gran diario de México, tiene en su portada la sucesión 2024, bajo fuego amigo. PRI y PRD dejan fuera al PAN de la coalición para las candidaturas en Coahuila. Enrique Alfaro habla contra Movimiento Ciudadano por poner a Maynes como su presidenciable. Chocan en Morena por acusación de San Juana Martínez por extorsión de Claudia Sheinbaum. Sin lugar a dudas, esto es que ya en estas organizaciones hay problemas internos. Problemas internos que vamos a ver qué es lo que pasa, porque algunos se disipan muy rápidamente. El periódico Excelsior trae como su portada huachicoleros tenían 10 millones de pesos en efectivo. A tres de los siete detenidos se les vincula con dos ejecuciones que en total dejaron seis muertos en la entidad federativa el año pasado. ¿Esto dónde? En el estado de Querétaro. También tiene, oiga, 10 millones de pesos en efectivos. O sea, los huachicoleros se han enriquecido como nunca en el sexenio de López Obrador. Fracasó totalmente eso cuando él dijo que ya había acabado con el huachicol y lo dijo por ahí, si no mal recuerdo, lo dijo por ahí de 2019, si no mal recuerdo. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.